Oye, las mujeres, la manito en la cadera. El proyecto musical cervecero, hecho para los que aman la música y la cerveza, y siempre añadimos la coletilla, hecho por los que amamos la música y la cerveza. Todos los que trabajamos en Son Estrella Galicia somos freaks. Nos encanta la música y nos encanta la cerveza. Viva Son Estrella Galicia, feliz 10º aniversario, viva Estrella Galicia, salud. Viva Son Estrella Galicia, feliz 10º aniversario, viva Estrella Galicia, salud.